¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Ecuador! ¡Y seguimos con más éxito! ¡Desde el fin más! ¡Y el más querido! ¡Gerardo Morán! ¡Consentimiento! ¡Gracias a Dios! ¡Si llevo las penas! ¡Si llevo las penas! ¡Rotaste el dolor! ¡Rotaste el dolor! ¡Por tus desengaños! ¡Por tus desengaños! ¡Por tus desengaños! ¡Ya me vas matando! ¡Ya me vas matando! ¡Por tus desengaños! ¡Y me vas dejando! ¡Y me vas dejando! ¡Roto el corazón! ¡Roto el corazón! ¡Por tus desengaños! ¡Cuádra obras! ¡Ahora! ¡ины! ¡Una verdadero maestro! Por andar bebiendo, por andar bebiendo A casas botando, los guaguas llorando Por andar bebiendo Y el sombrero verde, y el sombrero verde Todo has empeñado, todo has empeñado Por andar bebiendo De franquismo De franquismo Gracias.